Música Es aprovechar toda la energía y la fuerza que genera un mural en la gente y toda la inspiración que genera un ídolo. Entonces pintar un ídolo en un barrio que necesita un poco de onda, inspiración para los chicos, es sumamente positivo. Creo que es increíble en los últimos años, la cantidad de street art y la escala de los artes que estamos viendo, pero muchos de los artistas pintan aquí, están pintando portraits de personas que vivían en el barrio, de iconos argentinos como Messi, Maradona, y hay un mensaje social detrás de esto, para ayudar a las comunidades, las comunidades de los artes que están pintando, y los artistas están haciendo estos nuevos intervenciones.